estas florecitas no sé cómo las llamen en su país pero aquí las conocemos como amor de un rato porque la flor le dura solo un día sale en la mañana se abren estos botoncitos en la mañana y ya para la tarde noche se empiezan a secar estos ya están secos y al día siguiente le brotan otros entonces me preguntaron que si dónde sale la semilla y pues les voy a explicar cuando se les quita la hojita para ésta se les quitará por hojita y queda este tambito mira ese es ese queda como rojito y luego se tiene que poner donde están los otros no se tiene que poner así así como es ese ya casi se va a abrir este cafecito mira todos esos son todos estos son puros que van a dar semillita este pero le quitas la pura hojita así y ahí queda el tambito no te fijas en mi mano seca estaba pelando naranja miren a este 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 ya se le cayó la tapadera en el recipiente y ahí están las semillas hay que enfoque ahí están las semillitas de esta flor que se llama amor de un rato si les gustó el vídeo pues ahí me pasan un like chicos y espero que les haya servido que les haya gustado y que obtengan muchas semillitas de su plantita de amor de un rato nos vemos nos vemos